Michelle, este miércoles se va a realizar en Coquimbo el debate de la Asociación Nacional de la Prensa todos los candidatos fueron invitados todos aceptaron, menos usted que se automarginó generando una ola de críticas por esta marginación ¿Usted no cree que la ciudadanía se merece conocer en profundidad cuál es su programa y cuáles son sus ideas? De ninguna manera, por el contrario yo sé de los candidatos que he planteado que los debates tienen que ser de a dos, de a cuatro porque se me aseguró que estaba todo listo ¿Al de la Asociación Nacional de la Prensa va a estar, va a estar en los dos días y ahí es un... Depende mucho de las condiciones tendría que evaluarlo muy fuertemente No es un tema fácil para mí te lo digo ¿En estas vueltas de la vida qué sintió cuando Manuel Contreras dijo que ni usted ni su madre habían estado nunca en Villa Grimaldi? Ah, que estábamos como una especie de set de Villa Grimaldi creo que dijo La verdad es que había unas dunas y había unos bosques de pino y él nos lanzaba pino siempre nos tiraba las piernas para que nos revolcáramos en las dunas ese hombre que era tan interesado en saber más Super juguetón Uno de sus primeros anuncios y compromisos como candidata fue la gratuidad en educación Yo no lo he pensado de esa manera pero francamente me parece me parece una mentira brutal ¿Y qué le parece que el impacto que generaron los 40 años en generaciones jóvenes en gente que quiso rever estas imágenes imágenes que golpearon nuevamente tan profundamente Yo estoy convencida de que el golpe había sido necesario de que el golpe era inevitable incluso sí yo comparto con la idea de que las muertes habían sido necesarias lo he dicho siempre yo y yo soy así y lo he sido siempre ¿Y es culposa? Ay, como toda mujer Como toda mujer Muy bien Y en el plano personal ¿Cuál es su tema pendiente? Ser presidenta otros cuatro Y la gratuidad porque muchos hablan de claro, ¿cómo va a ser posible que en cuatro años se llegue al 70% de gratuidad cuando es demasiado grande o se necesitan demasiado recursos? A ver, lo que pasa Eso genera una expectativa muy grande Hay gente muchísima más gente movilizada que inscrita en partidos políticos ¿Cuál es su opinión de la gente movilizada de las expectativas y de que eso pudiera pasar? ¿Michel? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!